Que hemos arrancado con La Parranda Tabayuba y una canción popular, El San Juanito, de Juan del Río Ayala. También contamos esta noche con un dúo de voz y guitarra formado por Aridian Rodríguez y Tomás Fariña. Ellos quieren estrenarse esta noche con esta pieza que es fabulosa. Les dejo con ellos. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otra su boca. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa es siempre mía esa cruel preocupación? Quiero por los dos mi copa del sal para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego, su respiración. Nostalgias de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, 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 le hablará de amor, hermano. Yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir desde mi triste soledad. Veré caer las rosas muertas de mi juventud. Gime, bandoneón, tu tango gris quizás a ti te llera igual algún amor sentimental llora mi alma de fantoche sola y triste en esta noche noche negra sin estrellas si las copas traen consuelo aquí estoy con mi desvelo para ahogarlo de una vez quiero emborrachar mi corazón para poder después brindar por los fracasos del amor Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración con angustias de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, 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 le hablará de amor hermano yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud con aires de nostalgia así han empezado Aridian y Tomás su participación en este tenderet aquí en el Rosario a través del pleno del ayuntamiento decidió hace algún tiempo dedicar esta plaza a Alexander von Humboldt en homenaje a los muchos alemanes que residen en esta zona Humboldt estuvo aquí realizando distintas investigaciones y por eso no había mejor representante para dedicar esta plaza ponerle su nombre aquí en el pueblo de Tabaiba y seguro que aquí hay algunos alemanes esta noche así que para ellos va la pieza que nos trae Aridian y Tomás que además cuentan con el acompañamiento en la percusión de Tano Mujica la pieza se llama Caminaré al parecer no has recibido mi mensaje cuando te fuiste te lancé mil advertencias no hiciste caso ahora vengo a repetirte lo que te dije aquella noche con cautela tú no pensaste que al dejarme te arriesgabas hasta conmigo por el resto de tus días llegó la hora de buscarte y perseguirte hasta que vuelvas conmigo junto a mi toda tu vida caminaré para buscarte en cielo y tierra aunque cierres las fronteras de tu alma y de tu sangre caminaré hasta poder encontrar tu nombre no te voy a dejar libre este amor no fue una apuesta caminaría aunque mis zapatos se me gasten y mis pies sigan pisando toda huella que dejaste quiero que sientas todo el día detrás tuyo una presencia que trastorne tu cabeza que si te tocan o te besan te detengas imagínate mi boca mi respiración mi pena caminaré para buscarte en cielo y tierra aunque cierres las fronteras aunque cierres las fronteras de tu alma y de tu sangre caminaré hasta poder encontrar tu nombre no te voy a dejar libre este amor no fue una apuesta caminaría aunque mis zapatos se me gasten y mis pies sigan pisando toda huella que dejaste caminaré hasta poder encontrar tu nombre no te voy a dejar libre este amor no fue una apuesta caminaría aunque mis zapatos se me gasten y mis pies sigan pisando toda huella que dejaste en la vida no te voy a dejar libre este amor por ti caminaré siempre aquí estaré y te perseguiré por ti caminaré siempre aquí estaré y te perseguiré no te voy a dejar libre este amor no te voy a dejar libre este amor ayer de Juanito Márquez ayer encontré la flor que tú me viste a un guarda fiel a un guarda fiel en la aroma a un guarda fiel en la noche a un guarda fiel en la noche a un guarda fiel en la noche y hasta el puesto r droit muy bien dice el cantor lo pasado no importa de todo nuestro orgullo es lo peor renovemos la pasión pues la vida es muy corta llenemos de calor el corazón Aroma de perdón añora nuestro ser Perfume de ilusión de un nuevo amanecer Frescor de primavera por toda eternidad Aroma de perdón añora nuestro ser Levántense y gocen que la vida es corta Alégrense por fin que lo demás no importa Oigan bien sin temor lo que enseña la vida Señores, no te busques otra herida con el mismo error Oigan bien, levántense y gocen que la vida es corta Alégrense por fin que lo demás no importa Tiren ya todas las penas y busquen la vida buena Con cariño y armonía como el agua y la arena Que bueno, levántense y gocen que la vida es corta Alégrense por fin que lo demás no importa Aridian Rodríguez y Tomás Fariña Que no lo he dicho pero son primos hermanos Y comenzaron con este proyecto en el año 2011 Les deseamos mucho éxito con este proyecto Aquí estaba todo el mundo con ganas de bailar Qué alegres, qué festivos son aquí en el pueblo de Tabayba Dan ganas de quedarse La verdad que la noche está fabulosa Un clima estupendo Les recomiendo que vengan a este pueblo Pueblo de Costa Vamos a pedirle a Aridian y a Tomás Que nos regalen otra de las canciones Que han elegido para su repertorio Boleros, baladas, ritmos, latinos Con arreglos del músico Santi y Bobet Y lo que ahora van a ofrecernos Es Moliendo Café Un éxito de los años 60 A ver si se acuerdan ustedes Y lo cantan Venga Cuando la tarde languide se renace en la sombra En la quietud los cafetales vuelven a sentir Si oye una canción de la vieja molienda En el letargo de la noche parece decir Una pena de amor, una tristeza Lleva al santo Manuel en su amargura Pasa incansable la noche moliendo café Cuando la tarde languide se renace en la sombra En la quietud los cafetales vuelven a sentir Si oye una canción de la vieja molienda En el letargo de la noche parece decir Una pena de amor, una tristeza Lleva al santo Manuel en su amargura Pasa incansable la noche moliendo café ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!